Bienvenidos a la segunda parte del banco de pruebas Led Bench V2 Algunas cosillas que me dejé en el tintero Y que quiero hablar de ellas Aquí tengo un Un coche de Slotty del grupo C Que lo tengo en el banco Y quería comentaros, lo tengo conectado Y bueno, lo he instalado en la tablet Y quería comentaros lo siguiente Un par de cosillas Aquí arriba, a la derecha Algo que no hablé Hay aquí un menú, ¿vale? Los tres puntitos, tres rayitas Es un menú que se despliega Y nos encontramos los ajustes de Led Bench De la máquina y los ajustes de la aplicación En los ajustes de la propia máquina Se nos va a desplegar otro menú El cual nos va a decir La alimentación del motor O sea, podemos ir Lo voy a desplegar para que lo veáis Desde los 12 voltios Hasta los 18 voltios Que podemos darle de potencia al motor Luego tenemos el tipo de motor El que usamos normalmente en el Slot Es de tres polos, ¿vale? Está puesto en español Pero lo traduce regular Tres polos Podemos poner de tres polos O de cinco polos Normalmente es de tres polos Para el que no lo sepa Los polos son los bobinados que lleva el motor En nuestro caso En el Slot Por lo menos los que yo uso Si no me equivoco Son de tres ¿Vale? Y luego el programa de inicio Que es como inicia La máquina El banco de pruebas Como inicia Yo lo tengo en manual ¿Vale? Luego tenemos Ajustes de la aplicación Nos vamos a los ajustes de la aplicación En los ajustes de la aplicación Tenemos el idioma Que lo seleccionamos En este caso el español Pero aquí tenéis un montón de idiomas ¿Vale? Lo dejamos en español Y la identificación Que la tengo desactivada Que la podéis activar Que es que os va a pedir Pues bueno Que seáis vosotros Los que estéis conectados ¿Vale? Y ya está Y nada más El resto El resto Creo que no se me escapa nada ¿Vale? El resto creo que no se me escapa nada Y eso era lo único Que se me quedó Así en el tintero Así que Nada Espero que os haya ayudado Estos pequeños detalles Y seguimos en marcha La veréis en mi En mi canal Ya con todos los coches Que haga las pruebas Veréis el banco de pruebas Lo veréis ya Lo veréis ya conmigo Veréis mejorando los coches Afinando Mejorando su motor Y veréis el buen resultado que da Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Que promete ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!